y vamos a las 7 de la mañana a Monterrey con la gel manzana ensalada, a ella que se va de volada saludos, dice que guapo el de atrás cual que hicieron los de atrás o que andan saludando o que, creo que si va no son de aquí, son de americanos son americanos creo ni saben ni que onda dice saludos Wendy dice neta todo el rato y apenas claro bebé hay dos personas de atrás de ti haciendo señas ay amigas tatán no se mide yo pensé que yo tragaba mucho, bueno tatán y ahí nos damos en todos lados tatán come todo todo el tatán y pide doble en todos lados no hermano hasta que les hablo si ni les entiendo no me voy a quitar Wendy mandame tus mejores vibras saludos a la Mariana que trabaja aquí con la tour manager la Mariana que se opera el lunes cuando mañana creo que él se opera mañana gracias hermosa que linda si claro claro gracias le puedes mandar un saludo a mi ¿cómo se llama? Litsi Litsi si bueno si quieres hay Hola, ¿qué tal? Amiga Lipsy, te mando muchos saludos Felicitaciones por tu cumpleaños Mamona, cuídate muchachita, gracias 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 Entonces, la Mariana Se opera mañana O pasado, no recuerdo Pero se va a poner El chicharrón Ahí con el doctor Iván Mercado Ay, tengo la hermosa Mi hija es súper mal de ti Ay, gracias Sí, claro Se llama Regina y tiene siete años Pero es así Ay, perdón, aprovecho Gracias Muchas gracias, bonita Hola, ¿qué tal, Regina? Te mando muchos saludos de parte de tu amiga Guendí De las perdias, cuídate mucho y todos los trucos, hermosa Gracias, gracias, mi amor Quéhorita, está delicioso el Cameron ¿Y verdad? Bye ¿Qué más? Dice esa sería mi mamá Ahora Ahora que 7 años Yo no tengo la culpa de que las mamás Dejen ver a sus hijos a la edad que sea Mis videos, yo que hago Vamos a batallar Vamos a durar mucho En llegar al hotel Vamos a durar mucho Esperen, déjenme tomar una foto Gracias Gracias Vamos a durar mucho en llegar al hotel Ay, ya llegamos Sí, claro Gracias Gracias Ay, duramos mucho en llegar al hotel ¿Verdad que sí? Sí Mi hija tiene 2 años y es tu fan Dice el Juan Ay, el Juan siempre de perro Tiene mucho que no va el Juan Como que ya no es amigo de la Trixie Como que la Trixie ya lo vetó Le dio el beso de la Trixie Le dio el beso de la Trixie De Chao ¿Qué es el teléfono? Puse la tarjeta A ver si no se desactivan Con el celular Si no te quedas en mi cuarto Y echado conmigo Para que no te aburras Ni me aburro Para que no te aburras Y nos aburrimos Nos aburrimos En lo que llega la Kevin Cara de una niña fea Miren hermanas ¿Qué creen? Me mandó Luisito Comunica su colaboración De tenis con Panam El gran malo El gran malo Y de Luisito Comunica Miren Colaboración de Luisito Comunica Con Con este Con Panam ¿Compraste perfumánico o no? No, pinche loco Siempre me dice Oye, culera Te voy a comprar una bolsa De esas de las verdes De esas de Gucci Y así le dije No, no, no No me compres nada A mí esas mamás No me gustan O sea, si me las dan Si tengo una o dos Es porque me las han regalado Pero yo Yo no Compro cosas tan caras Que no, no hagas el gasto culero Mejor Comprame un regalo A tu mami O a Yo siempre les compro Le dije Sí, pero Pero no amigo No es necesario Compré regalo mío Llego Compré regalo de Marlon Y el mío El mío es enfermo Marlon de Navidad Y ya me la compré Mí Pero no me quiere decir Que Con esto voy a medir El seis El cinco El seis, ¿no? El cinco Ah, no El seis Es la fiesta El compañero se dejó El seis Y ya de ahí me vale Va a mis amigas Las robustas Joel Invito a todo mundo ¿Qué fuera Lo peor Que nos pudiera pasar Ahorita Que temblara En el piso El seis ¿Sabes Cuando tendríamos Que ir al techo? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí, no ¿Y hay terraza aquí o no? Creo que si tiembla gente Nos tenemos que ir Al techo Allá arriba ¿Va que sí? Por si caemos Caemos arriba de todo Hasta echamos un brinco ¿Crees que aguantemos? Cuando se va a caer Echamos un brinco ¿Ahora? ¿Cómo le quieren hacer Siempre en los elevadores ¿Sí has visto? Dice Está pronosticado